Y ya cuando voy acompañada, voy con mi mamá, y entonces ahí me dicen, sí es cáncer. Y es el tipo de cáncer más agresivo. Tienes un niño pequeño, me dice, entonces contigo voy a ir con todo para poder salvarte. Y yo le dije, pues sí, o sea, lo que sea, sálvame. Pierdas el cabello, y que además es como el símbolo de que estás enfermo de cáncer. Estás enfermo de cáncer. Mi papá me iba a poner la inyección, y yo lo vi a los ojos y le dije, ya no quiero. Le dije, ya no, ya no me pongas esto. En las últimas yo ya no podía tragar, sentía como que se reservaba, ¿no? Y me dolía hasta tragar el agua, pasar el agua. A dos personas que de repente se me acercaron y me dijeron, oye, ¿podemos hablar contigo? Desconocidos. Como que sentimos que tienes algo, y queremos decirte que todo va a estar bien. Y entonces, pues yo me puse a llorar y les dije, me acaban de diagnosticar cáncer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien sean bienvenidos a un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe, y también Chema. Y hoy tenemos una invitada muy especial que sin duda alguna va a narrarnos y va a contarnos una de sus peores experiencias, y que sin duda alguna es algo, la información que nos va a manejar. Es una información a la que todos hemos tenido acceso, pero tal vez no hemos conocido por dentro estas historias, cómo se viven estos procesos, sería interesante. Y esa es la idea del por qué hoy estés aquí, Estefanía, Estefanía Mireles. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y brevemente, no sé si gustas presentarte, cuántos años tienes y gustas decirlo. Y de qué nos vas a hablar hoy. Yo soy Estefanía Mireles, me pueden decir Fanny también. Tengo 32 años, y pues justo les voy a hablar de mi experiencia con el cáncer de mama. Si pudiéramos empezar a definir o empezar a entrar a esas historias, ¿qué es lo que crees que nos vas a contar que no nos imaginamos cuando una persona tiene cáncer? Pues mira, hay un montón de historias de cáncer de mama. Justamente hay hasta todo un mes que conmemoran el cáncer de mama. Pero desgraciadamente, estas historias se están dando cada vez más y no debería, porque existe mucha concientización. Pero también se está dando a muchas personas jóvenes. Y hay doctores que no lo están viendo y hay personas que no lo están viendo o que no están siendo lo suficientemente conscientes como para detectarlo a tiempo y frenarlo y poder tener muchas más opciones o muchas más probabilidades de supervivencia. ¿El cáncer de mama en qué consiste? Bueno, el cáncer de mama pues es un tumor justamente en la zona de las mamas, en los senos. Es muy frecuente en mujeres, aunque también se puede dar en hombres. Y pues muchos relacionan el tema del cáncer con la palabra muerte. No es así, ya hay muchas probabilidades de supervivencia. Pero pues sí implica tratamientos fuertes, implica tratamientos agresivos para pues poder salvarte o poder eliminar esta enfermedad, ¿no? Porque si no se ataca, pues puede ir creciendo, puede emigrar a otros órganos y pues ya es mucho más difícil tratar. ¿En qué momento tú te das cuenta de que hay algo que no está bien? ¿Y hace cuánto pasó? Perdón. Pasó a inicios del 2021, yo tenía un bebé, bueno tengo un niño ahorita, era en ese tiempo un bebé de un año y me detectó cuando me estaba bañando me sentí una bolita en el seno izquierdo, ¿no? Entonces todavía estábamos en pandemia, yo no acudí al IMSS, acudí con un médico particular por el miedo del contagio, tanto a mí como a mi bebé porque era población vulnerable mi bebé. Y entonces ese médico me hace un ultrasonido y me dice que no encuentra signos de malignidad, que seguramente no es cáncer, por mi edad, porque no tenía antecedentes o al menos yo no sabía que tenía antecedentes de cáncer. Entonces pasan unos meses, yo detecto que crece un poco ese tumor y entonces ahí sí dije, esto no está bien, o sea, no es lo que él me había dicho. Claro, pregunta, cuando tú tocas tu pecho la primera vez, ¿qué pensaste? Ah, justo lo toqué y la verdad es que lo primero que hice fue googlear. Yo estaba en el periodo de lactancia, muy mal, no lo hagan, no se debe de googlear. Yo estaba en el periodo de lactancia. Entonces muchas veces se relaciona que cuando salen esas bolitas, se relaciona con que pueda haber una acumulación de leche materna en esos periodos. Y justo el doctor también, varios doctores me dijeron que podría ser por la lactancia. Entonces tú te espantaste, no te espantaste tanto, dijiste, ah, bueno, muy posiblemente es por esto. Es cuando vas, él te dice, no hay nada. ¿Cuánto tiempo pasa a cuando tú te das cuenta de que creció? Como cinco meses pasaron. Ok, entonces, ¿qué es lo que decides hacer en el momento que viste que creció? Hago una cita en línea en el IMSS, voy al IMSS y la doctora también me dice, seguramente es por la lactancia. Me recomienda, de hecho, hacerme unos masajes y me da unos desinflamatorios, medicamentos desinflamatorios y me da antibiótico. Y me remite ahora sí a un hospital de especialidad que fue la Gineco 4. Ok. Entonces, la verdad es que no me tomé los antiinflamatorios ni los antibióticos. Ahí sí dije, voy a esperar. Pues si ya me dio la cita en la clínica de especialidad, voy a esperar a que los especialistas me digan qué está pasando. No me tomé nada, hice la cita con los especialistas y ya entonces acudí con... ¿Cuánto tiempo pasó en cuanto te dijeron, sabes qué, vas a tener una cita con esas personas? ¿Cuánto tiempo estuviste sin tomar medicamentos ni nada? Como una semana. Ah, ok, fue rápido. Sí. Vale, entonces tú vas ya con esos especialistas. ¿Tú cómo ibas mentalizada? ¿Tú sentías miedo? No, iba tranquila. La verdad es que como ya iban dos doctores que me decían que seguramente era por la lactancia, iba muy tranquila. Y yo no conocía que tuviera antecedentes de cáncer y justo pues estaba joven. En ese entonces tenía 29 años todavía. Entonces dije, no, seguramente no lo es. Ya van dos doctores que me lo dicen. Iba muy tranquila. Ok, y entonces ya vas a tu cita y ¿qué sucede ahí? Ahí la primer doctora que me atiende también me dijo, seguramente es la lactancia, pero vamos a hacerte una biopsia. Entonces me pasan a una parte trasera del consultorio donde hay una camilla. Ella inyecta, vete una jeringa y empieza a extraer. Sale un montón de sangre, como tres mililitros de sangre. Y entonces ya le veo la cara y dije, no, algo no está bien. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, pues yo esperaba que esto fuera leche, pero es sangre. Y me dice, entonces, pues esto ya no, ya me da una señal de que no es por la lactancia y tenemos que mandarlo a analizar. Ahí fue la primera vez que sí sentí miedo. Qué fuerte. Yo tengo una experiencia muy similar justo con mamá, pero ahorita hablaré de eso más adelante. Pero cuéntame, entonces, saca eso y ¿qué pasa después? Me hace una cita de seguimiento, me programan una cita de seguimiento en una semana. En esos días, ahora sí sentí que un ganglio se había inflamado. Entonces, después cito de esa biopsia. Entonces yo dije, pues ya no, como que no hay mucha vuelta de hoja, seguramente es. Voy a la siguiente cita, me toca con otro doctor. Como es el IMSS, de repente los cambian de lugar. Me toca con otro doctor y él me dice, lo que te hicieron la vez pasada no sirvió de nada, no dio resultados, te tengo que hacer otra biopsia. Él me hace otro tipo de biopsia que se llama trucut, con una aguja trucut, que es una aguja gruesa. De hecho, me pusieron anestesia local. Hacen una pequeña incisión, esa aguja gruesa entra y toma tejido de diferentes partes de la zona del tumor. Y entonces me dijo, de una vez voy a tomarte un poco de muestra del ganglio que está inflamado. Vas a salir, me vas a esperar media hora y voy a mandar a analizar ese ganglio que está inflamado, la muestrita, a patología. Y de una vez te puedo decir, pues por dónde va esto. Me manda a hacer todos los estudios preoperatorios, que fue radiografía tórax, que fueron estudios análisis de sangre, que fue electrocardiograma. Y me manda con el médico internista y anestesiólogo. Entonces salgo, me espero media hora, ya cuando llegan con el resultado de patología rápido, me dice, oye, este fue del ganglio. Me dice, una célula normal, pues sus paredes están muy definidas, una célula cancerígena. Ya no se ven las paredes de la célula bien definidas. En tu caso, en ese ganglio, todavía se alcanzan a ver las paredes, pero como que ya se empieza a perder la definición. Me dice, entonces, todavía no te puedo decir exactamente qué es. Estás como que entre que sí es o no es, todavía no sé. Era de lo peor, me imagino, ¿no? El hecho de no saber qué onda. Sí, la incertidumbre, exactamente. Claro. Me dice, pues en dos semanas ven, ahora vas a ir al área de programación de cirugía. Porque si sí es, pues te tienen que meter a cirugía, ¿no? Rápido. Entonces llegan, pasan las dos semanas, yo voy. La primera vez que fui, me dijeron, todavía no hay resultados, regresen una semana, pero ven acompañada. Y ya cuando voy acompañada, voy con mi mamá. Y entonces ahí me dicen, sí es cáncer. Eso fue el 10 de septiembre del 2021. ¿Y qué pasó contigo en ese momento? Justo en ese momento, como que me puse en modo avión. De hecho, yo, mi familia sabía que iba a ir. Tenemos un grupo de WhatsApp de la familia. Yo les escribí, les dije, ¿saben qué familia? Sí es. Pero ahorita no me hablan, no me escriban, nada. Como ya habría ganglios inflamados, es decir, metástasis en ganglios, me mandaron a hacer estudios para saber si se había, si esto había migrado a otros órganos o a los huesos. Entonces me mandan a hacer un gamma-grama óseo y una tomografía de tórax. Entonces yo me puse... Yo lo estoy sufriendo, ¿eh? Yo lo estoy sufriendo cañón. Ustedes saben lo mucho que yo me meto en esas cosas. Fíjate que antes de que pasemos lo que te decía, a mí me tocó vivir una experiencia similar y fue muy fuerte y la quiero mencionar por varios puntos. En el caso de este fue con mi mamá. Mi mamá siempre había tenido como muchas bolitas en los pechos, pero al final siempre se le quitaban y siempre desaparecían. Hasta que hubo una bolita que ya fue diferente, digamoslo así. Una bolita que no desaparecía, que ya le causaba molestias. Y entonces a mí me tocó vivir el proceso de mi mamá de ir a las citas y esto que acabas de mencionar. Y era bien complicado porque a mi mamá también le hicieron eso de la jeringa, pero no salió lo que esperaban que saliera. Entonces le dijeron, pues muy posiblemente sí es. Entonces pues tenía yo a mi mamá destrozada todo el tiempo pensando en... Tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro. Y empezaba a tener síntomas distintos, ¿no? Una vez que ya te metes también a la idea, ya empiezas a somatizar también más cosas y empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo. Entonces ella manifestaba dolor y manifestaba como muchas cosas. Y pues yo trataba de apoyarla lo más posible en mi familia y todos. Y entonces siguió haciéndose más estudios y todo indicaba que era, ¿no? Todo indicaba que era. Hasta el punto en que le tienen que hacer la biopsia, pero ya le abren tal cual y le quitan todo esto y lo mandan a estudiar. Y entonces pasaron como dos semanas. Y obviamente sabes que es de lo peor. O sea, estar esperando y esto y lo otro. Y recuerdo que cuando nosotros vamos a la cirugía para recoger a mi mamá, de la biopsia lo que retiraron pues era una bolita pequeña. Y fue una de las cosas que más me enojó y esto es un mensaje para aquellas personas que tal vez tienen que dar este tipo de noticias. Esta era la recepcionista del médico que había hecho esto. Mi mamá le comenta que le mostraron y que era pequeñito. Y la señora dijo, ay, qué bueno que está... Qué bueno que está pequeñito, pero a veces esos son los más peligrosos. ¿Sabes? Y era como, qué comentario tan innecesario en este momento, ¿sabe? Y fue de las cosas que más me molestaron. Yo en ese tiempo vivía aquí en la Ciudad de México. Yo estuve yendo y viniendo en algún momento. Y recuerdo así cuando me avisaron de que ya habían dado los resultados y todo esto, pues efectivamente no era cáncer. Pero yo sí viví el proceso y yo puedo decir que sí vi a mi mamá tener cáncer prácticamente. Porque yo creo que lo que te destruye mucho es esta parte, ¿no? De cómo recibes la noticia y la incertidumbre y todo eso. Pero bueno, ya es nada más lo que quería mencionar un poquito. Y ya si gustas continuar, una vez que te dan la noticia, que tú avisas a tu familia que no te molesten, ¿qué pasa? Te digo, me puse en modo avión y me dijeron, me dieron las instrucciones. De tienes que ir a centro médico. En ese momento todavía estaba la pandemia. Entonces, donde me tocaba normalmente la tomografía era hospital COVID. Entonces, me mandan a centro médico. Voy a centro médico a programar el Gamma Grama. Y me dicen, no tenemos lugar hasta el otro año. ¿Qué es Gamma Grama, perdón? El Gamma Grama es un estudio en el que pueden ver si en alguna parte de tus huesos hay cáncer. Hay cáncer, ok. Así en palabras. Entonces, te dicen, ¿sabes qué? No hay... No hay lugar hasta el próximo año. ¿Y qué hiciste? Le dije, ¿y entonces qué hago? Porque los necesito para saber, pues, qué es lo que sigue en mi tratamiento. Y me dijo, así muy fácil, me dijo, no, ve y tienes que cambiar tu cita. En tu hospital. Le dije, ¿por qué no hay lugar? Entonces, no lo vamos a tener. Entonces, dije, bueno, no está este estudio, voy a intentar la tomografía. Voy al centro, me la mandaron también en el centro médico, voy y también me dicen, no, pues, ni hay lugar. Y no tenemos nosotros el convenio con la Gineco 4, entonces aquí no te lo podemos hacer. Regresa y que te lo manden en otro hospital. Dije, bueno, yo con la noticia, con todo, sabía que si alguien me llamaba, por eso les había dicho que no me llamen, me iba a poner a llorar. Entonces, nada más se me hacía el nudo en la garganta y dije, bueno, voy a regresar y les voy a preguntar. Me mandan la tomografía, me dicen el Gamagrama, pues, no podemos mandártelo en otro sitio. Entonces, pues, si no, si tú lo puedes hacer por fuera, está bien, y si no, pues, ya sin el estudio. Y la tomografía te lo vamos a mandar en este hospital. ¿Y el Gamagrama es caro? Como 5 mil pesos por fuera. Cuando a ti te dan la noticia y empiezas a dar estas vueltas, te explicaron más o menos, ya ves que hay niveles, ¿no?, en el cáncer. ¿Qué fue lo que te dijeron? Me dijeron que yo ya estaba en etapa 3, de 4 etapas. Etapa 3 porque ya estaba metástasis en ganglios. Entonces, el tumor ya estaba grande, medía como casi 3 centímetros. Y, pues, había ganglios inflamados. Entonces, eso me hacía estar en etapa 3. Tú preguntaste, te animaste a preguntar, ¿cuánta esperanza tengo de salir de esto? No, no me animé a preguntarlo. Después lo empecé a investigar. ¿Y qué es lo que se dice? Cuando ya está en etapa 3, hay como el 60, 50%, depende del tipo de cáncer, de sobrevivir. Ok. Sobrevivir a 5 años. Ok. Digo, aquí es lo que estamos comentando del caso de ella. Por favor, si ustedes tienen, no nos hagan caso a nosotros. Simplemente estamos haciendo una pequeña entrevista para poder obtener tu perspectiva de vida acerca de esto. Entonces, me gustaría dejar ahí en claro esa parte. Entonces, tú investigas que aproximadamente tenías como la esperanza de 5 años. 50%, 50, 60%, ellos pronostican en 5 años de supervivencia, a 5 años. Ok. O sea, 5 años es 50, 60%. Pasando los 5 años, aumenta un poco ese porcentaje de supervivencia. Ok, perfecto. Entonces, digamos que la barrera fuerte que tengo que pasar son esos 5 años. Estás dentro del proceso. Estoy dentro del proceso. Ok. Y eso fue a reserva de que el gamma-grama pues saliera, que mis huesos estaban bien y la tomografía también saliera, que mis órganos estuvieran libres. Me mandan al otro hospital. En el otro hospital tampoco había lugar porque todos los de COVID, ella me dijo a todos los de COVID los están mandando a tomografía para ver si hay daño en sus pulmones. Tampoco tengo lugar hasta el próximo año. Entonces, después de eso ya me fui a la casa. Ahí ya estaba mi familia esperándome. Vinieron muchos tíos. Mi hermano vino de Toluca. Él vive en Toluca. Y pues ya les dije, es que no hay lugar. Pues no, no puedo hacerme los estudios. Y entonces ya me dijeron, pues vamos a hacerlos por fuera. No vamos a investigar. Entre todos cooperamos y los hacemos por fuera. Entonces logré hacérmelos, pero por fuera. ¿Y qué sucede cuando te entrenan los resultados? Cuando entré a hacerme el gamagrama, pues era la primera vez. Yo creo que el técnico vio mi cara y mi reacción. En cuanto terminé de pasar por toda la máquina, la máquina te va escaneando, pues desde la cabeza hasta los pies, todos los huesos. Entonces yo me acuerdo que iba pasando por la máquina y pues se me salían mis lagrimitas, esperando que todo fuera bien. Termina y el técnico luego, luego me dice, estás libre. Me dice, tus huesos están bien. Calma. Sentiste paz, Abby. Sí. Sí, dije, bueno, ya uno menos. Ahora, ya después fui a la tomografía. Fue el mismo día, fue el sábado. Me hice el gamagrama y la tomografía. Y en la tomografía, pues nada más me dieron mi disco. Yo también muy mal. Tenía como mucha ansiedad de saber, ¿no? Entonces en cuanto llegué a mi casa, puse el disco en mi computadora y obviamente no entendí nada. De hecho, hasta googleé cómo se ve el cáncer en una tomografía. Pero pues no entendía nada, ¿no? Entonces, y pues ahí ya alguien me dijo, que se me quedó muy grabado. Me dijo, a ver, si tú ahorita te das cuenta que sí tienes en otros órganos, ¿qué vas a hacer? Me dice, no puedes hacer nada. Y si te das cuenta que no lo tienes, pues tampoco puedes hacer nada. Me dice, ya espera tu cita y respira, calma, porque no vas a poder controlar nada. Y es peligroso buscar información. Claro. Porque regularmente siempre te va a parecer lo malo, lo fuerte. Y ya viví esa experiencia y es horrible. Entonces, tú estabas ya metida dentro de este proceso. ¿Cómo podríamos decir que era un día a día tuyo? Te levantabas pensando en tengo cáncer, comías pensando en eso. ¿Cómo era sobrellevar esta información o esta enfermedad dentro de la mente? Claro, pues siempre está como esa sombra, ¿no? Yo trataba de vivir mi día a día y de concentrarme. Tenía un niño pequeño que además, pues me demandaba mucho tiempo, mucha energía. Entonces, trataba de concentrarme. Pero pues siempre está esa sombra de tengo cáncer y todavía no sé qué va a pasar. Y todavía no sé hasta dónde ha avanzado. Entonces, pues sí tratas de hacer tus actividades normales. Yo trataba de hacerlo todo normal, pero pues siempre con esa constante o esa sombra o esa incertidumbre de todavía no saber hasta dónde estaba y qué seguía. Híjole, qué complicado. Porque yo cuando lo viví, yo no tuve cáncer, pero en mi cabeza tuve 80 mil enfermedades. Sí era horrible porque sí lo vivía en carne. A mí hasta los... No va a ser raro que se me inflamen los ganglios, por lo que me estás diciendo. Ay, no. No te hagas ideas, pero... Es que eso me pasa y me ha pasado varias veces. Perdóname que desvíe tanto. ¿En qué continúa la historia? Bueno, justo hay un lapso de la historia que me pasa algo muy raro. Bueno, yo ya sabía el diagnóstico, ya me habían dicho que seguían el tratamiento. Fui a la siguiente cita con la oncóloga. Me dicen qué tipo de cáncer hay, diferentes tipos de cáncer de mama. Y de eso también depende mucho la supervivencia y depende mucho los tratamientos. Puede ser hormonal, es decir, que el cáncer responde a hormonas. Y entonces es un tratamiento que va enfocado también a las hormonas. Puede ser receptor de una proteína que se llama HER2. Entonces el tratamiento va enfocado en eso. O puede ser triple negativo, que es decir que no responde ni a hormonas, ni a la proteína, ni a nada. Y ese era mi caso. Y es el tipo de cáncer más agresivo. Entonces ese era mi caso. Yo era triple negativo. Entonces la doctora me dice, pues vamos a empezar con quimioterapias. Cuando voy a la cita con ella, ella me habla muy fuerte y me dice, mira, tienes 29 años, tienes un niño pequeño. Me dice, entonces contigo voy a ir con todo para poder salvarte. Me dice, va a ser rudo el tratamiento y me tienes que aguantar. Así me lo dijo, tienes que aguantar. Porque si no, no va a haber forma. Me dice, entonces vamos a empezar con 12 quimioterapias. Le llaman quimioterapias blancas, con Paclitaxel. Van a ser cada semana. Termina esto y vamos a empezar con otro ciclo de quimioterapias. Van a ser cuatro quimioterapias que le llaman rojas. Porque el medicamento es literal rojo. Son más fuertes. Me dice, estas van a ser cada dos semanas. Normalmente esas las dan cada 21 días. En mi caso iban a ser cada dos semanas. Y con un medicamento que te va a subir las defensas. Entonces esto va a ser lo más fuerte. Yo salí de esa cita así destrozada. Porque literalmente ella me dijo, tienes que aguantarme esto para poder salvarte. Y yo le dije, pues sí. O sea, lo que sea, sálvame. Pero sí salí de esa cita súper bien. Claro. Y para entender un poquito más, todos hemos escuchado el concepto de quimioterapias. Pero ¿qué es tú que ya lo viviste? La quimioterapia blanca. Empezamos por ahí. Hay diferentes tipos de quimioterapia. Entonces hay unas que son solamente quimioterapias orales. Te dan tu pastillita y tú te la tomas. Y eso es todo. Las normales, las que se dan en casi todos los casos, son que te ponen vía intravenosa. Te meten el medicamento. Entonces te sientan en unos sillones, la verdad, muy cómodos. Te meten suero primero para hidratarte. Te pueden poner intravenosa o si tus venas están muy delgaditas, te ponen un catéter cerca de la zona. Y por ahí meten el medicamento. Te pasan una premedicación. Primero me pasaron en las blancas. Este, se llama onda cetrón, que es para disminuir las náuseas. Después de exametasona. Ese no recuerdo para qué es, pero también lo pasaron. Creo que es para que no te inflames, ¿no? Según yo. No me hagan caso. Es que me la dieron para mis cachetes cuando me quitaron las muelas. Ah, bueno. Eso, y lo daban mucho en COVID también. Entonces de exametasona. Y luego te meten un antihistamínico justo para que no te haga una reacción. ¿Algo de eso duele antes de que empiece a introducirte la quimioterapia? No, solamente como el piquetito de... Ok. Y ya después de eso ya te empiezan a meter el líquido. Después de toda la premedicación te pasan la quimioterapia. ¿Y duele? No duele. En ese caso, en el caso de las blancas no. Las rojas sí me dolen un poquito, ardean un poco. Sí. Nada más. ¿Cuál es la parte difícil de las quimioterapias? Pues hay muchas etapas difíciles. Primero, pues las quimioterapias te hacen perder el cabello, ¿no? Entonces ya es una especie de duelo que pierdas el cabello y que además es como el símbolo de que estás enfermo de cáncer. Estás enfermo de cáncer. Entonces el perder el cabello... Yo me acuerdo que lo perdí hasta como la tercera, cuarta quimioterapia. Ya me metí a bañar y me jalaba el cabello y me lo cepillaba y mechones y mechones. En ese momento ya les dije a mis papás, o sea, ya es momento de cortármelo. Porque el hecho de ver que se va cayendo poco a poco te acaba seguro. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, como yo tenía a mi niño pequeño, yo no quería pues que él también viera como que fuera tan fuerte o tan brusco el cambio. Me corté el cabello enfrente de él, ¿no? Le dije, mira, voy a cortármelo. No pasa nada, vas a ver, no me duele. Y ya, pues ahí me cortaron, luego me pasaron la maquinita. Primero me lo corté chiquito y ya después, una semana después ya me pasé la maquinita y luego ya me pasaba hasta rastrillo, ¿no? Pero todo enfrente de él como para que viera y fuera entendiendo. ¿Cuántos años tenía tu...? Ahí tenía un año y medio. Un año y medio. Simplemente es para que te identificaran, ¿no? Es como lo que pasa a veces con los papás de que se cortan la barba y de repente los que han habido el hijo ya no saben ni qué. Sí, estoy en eso. Ok, perfecto, entiendo. Entonces, pasa eso. Si quieres platicarme un poquito más acerca de lo de las quimioterapias. No sé, algo importante que consideres que es bueno, ¿sabes? En las quimioterapias blancas, que eran cada semana, te dan un ciclo de cuatro quimioterapias. Luego te hacen análisis de sangre para ver cómo estás de tus defensas, cómo está el funcionamiento hepático, cómo estás y vas a seguir aguantando las cuatro blancas. Te hacen ese análisis, tienes cita con la doctora o con el doctor, con el que sea. En ese momento la doctora veía mis análisis, vamos bien, vienen las siguientes. En las blancas yo lo único que sentía cuando terminaba era mucho cansancio. Y conforme van pasando las quimioterapias sientes un poco más de efectos. Uno de los efectos es que te inducen la menopausia, entonces yo dejé de tener menstruación y de repente me daban bochornos. Entonces yo estaba acostada y me daba un montón de calor y yo decía, ¿qué es esto? No sé, un montón de calor, pero cañón, cañón. Más del que hace ahorita en la ciudad, peor, así en todo tu cuerpo. Guau. Y pasaban más quimioterapias y de repente ya me daban náuseas. Yo terminaba la quimioterapia rendida, me daba muchísimo cansancio. Llegaba a mi casa a dormir, el día siguiente también me la pasaba casi todo el día dormida. Y ya más o menos me empezaba a levantar, ¿no? Evidentemente en cada cuerpo las reacciones son diferentes, los efectos son diferentes. Yo en mi caso particular tuve esos con las blancas, con las rojas y ya me fue un poco peor. Ok. Van cada vez que te hacen cierta cantidad de quimioterapias, te hacen estudios para saber si aguantas, es lo que entendí. Si no aguantas, ¿qué pasa? Puedes, o te meten un medicamento que se llama filgastrim, que con las rojas lo tuve mucho, que es para aumentar tus defensas, o esperas un lapso más. O sea, si te las daban cada semana, a lo mejor después de la cuarta, si ven que tus defensas o algo está abajo, pues te esperan. Ya no empiezas la siguiente semana, dejan pasar una semana y empiezas hasta después. Entonces, empiezas ahora con las rojas. ¿Qué pasa? Entonces, con las rojas, como a mí me las tenían que dar en un lapso de tiempo más corto de lo que normalmente se hace, me daban las quimioterapias y me mandaban un medicamento que se llama filgastrim, que es para subir las defensas. Este medicamento lo que hace es estimular la médula ósea para que se produzcan los glóbulos. Entonces, para empezar la quimioterapia, yo desde que vi el color de la quimioterapia... Dijiste esto... Sí, sí, dije, me dio muchísima ansiedad. Entonces, desde el momento en que entró, yo sentí muchísimas náuseas, mareos, mal, mal, mal. Y después las inyecciones, esas son subcutáneas, a veces me las ponía yo, a veces mi papá, o en la pierna o en el estómago. Dolían, esas sí duelen un montón cuando ingresa el medicamento. Y además, pues como estimula la médula ósea, de repente me dolía. Atrás yo sentía como que me abrían, literal, y me dolía mucho. En las rojas, lo que tuve muchísimo, pues fueron esas náuseas. No comía y bajé mucho de peso. Ahí sí se vio mucho el cambio. Bajé mucho de peso, como 10, 15 kilos. Wow. Comía algo y de repente vomitaba. Entonces, eso era muy fuerte. Y las inyecciones me dolían muchísimo. Esa sí, fue la primera vez. Recuerdo un momento en específico muy fuerte que mi papá me iba a poner la inyección. Y yo lo vi a los ojos y le dije, ya no quiero. Dije, ya no, ya no me pongas esto, ya no. Y fue la primera vez que de verdad vi a mi papá, pues ya quebrarse. Y me dijo, perdóname, pero sí te la voy a poner. Me dijo, aguanta, ya te falta poco, aguanta. Pero te la voy a poner. Llegaste a pensar, llegaste a tener ese sentimiento de, ¿de verdad es mejor morir? Sí. Sí, durante las quimioterapias rojas. Era tanto el dolor y tanto el vómito y tanto el sentirme tan mal. Y además las inyecciones que hay. Sí, dije, ya, ya no voy a continuar con este tratamiento. Cuando tú llevas el proceso de quimioterapias, eso lo veo como en las películas. Porque yo, gracias a Dios, no he visitado nunca un espacio de estos. Donde están los sillones, esos que dices, hay más personas. Sí. ¿Qué pasa cuando estás ahí? ¿Entablan conversaciones entre ustedes? ¿Cuentan sus historias? ¿Cuentan cómo van? A veces sí, hay personas. Sí, yo en Las Blancas me daba mucho sueño y me dormía, entonces, ¿no? Pero sí, de repente, conoces a otras personas, ¿no? Cada vez, en cada quimioterapia son diferentes porque, pues, sí van cambiando las personas. Van cambiando las personas. Pero sí llegas a conocer otras historias. Y además, cuando a mí me diagnostican, yo busqué un grupo como de apoyo. Exacto. Y busqué una asociación que se llama Cáncer de Mama México, que además tienen un montón de información. Y entré en un grupo, pues, sí, de personas con cáncer de mama. Y, pues, eso también me ayudó mucho. ¿Por qué te ayuda mucho un grupo de estos? Porque, pues, puedes compartir tu historia y son personas que ya pasaron por lo mismo y entonces te dan más esperanza. O que están pasando y entonces tienen más empatía. Y, evidentemente, los doctores del IMSS, sobre todo, pues, tienen un corto tiempo para explicarte todo. Y a veces no pueden explicarte todo. Entonces, cuando tú sientes algún síntoma que dices, ¿esto qué es? Pues, pues, puedes escribir en el grupo que, pues, las 24 horas hay alguien ahí y te pueden decir, ah, sí, a mí también. Sí, exacto. Ok. Exacto. Ok. Qué interesante. Vamos a poner por ahí las redes sociales de esta organización para que, pues, las personas que, en dado caso, lo llegaran a necesitar, pues, tengan acceso a eso. Este, dentro de las historias que tú conociste, ¿recuerdas alguna historia que te haya movido? Y ahorita continuamos con, 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 con el relato. Sí, fueron varias. Justo en este grupo, nosotros hicimos una, unas chicas, hicimos un grupo, un subgrupo. Nos llamamos Molleras Pelonas. Molleras Pelonas. Molleras Pelonas. O sea, bueno, es como la cabeza, ¿no? O sea, la cabeza. En los bebés se habla mucho de la Mollera, que es como esta parte, ¿no? Ajá, así. Y éramos grupos, era un grupito de personas, de chicas que éramos todos, rondábamos los 30 años. Entonces, hicimos ese subgrupo y, pues, ahí conocí más de otras historias. Había otra chica que, este, también había acudido con varios doctores, no la detectaron a tiempo, la detectaron en una etapa avanzada. Fue, digamos, que un caso muy similar al mío, por eso me movió mucho. Ella tuvo una mutación en los genes, igual que yo, que ahorita te platico bien cómo está eso. Y, este, pero ella después de que termina su tratamiento, a ella le dicen la quimioterapia, tuvo 100% de efectividad, ya no tienes nada, pero ella sentía que algo no estaba bien. Le hacen un PET, que es un estudio en donde, en todo el cuerpo, es de los más, este, estudios más caros, pero más. Completos. Completos para detectarlo. Le hacen en todo el cuerpo y detectan que tiene un tumor en la cabeza y tiene otro tumor en los huesos. Híjole. Entonces, este, pues, ella ya no está con nosotros, ella trascendió. Pero, pues, sí fue una historia que me movió mucho porque justo también llego con muchos doctores que le dijeron, no es, no es, no es. Y ella tenía un antecedente de cáncer de su familia paterna y le dijeron, es que, no, no tiene nada que ver, la familia paterna no tiene nada que ver, no es. Y no es cierto. Qué complicado. Y dentro de esas historias y los grupos de personas, ¿te tocó hablar con personas que estaban resignadas ya a prácticamente dejar todo esto? A mí no, pero a mi mamá le tocó una persona, mi mamá ahorita también está en ese proceso. Ok. Le tocó a una chica que estaba en los veintes, igualito, muchos doctores no la detectaron a tiempo, le dijeron que no era porque estaba muy joven, porque no tenía antecedentes. Cuando la detectan ya está en una etapa avanzada, en etapa cuatro, ella ya no podía caminar porque estaba en los huesos y ella era súper sana, comía bien, hacía deporte, todo. Y entonces cuando ya le detectan dijo, ya no quiero, ya no. Una doctora sí la convenció y ahorita está empezando con las quimios y van funcionando. Pero es la única que sí de inicio ella dijo, no. No. Hay personas que se la pasan toda la vida combatiendo el cáncer, ¿no? Que empiezan de niños y se les quita un rato y luego otra vez y esto. Muchos han de conocerlo, es súper conocido este buen amigo que tengo la fortuna de conocerlo desde hace como unos dos mil diez y dos mil catorce, dos mil quince. Él se llama Emilio Betancourt, no sé si lo conoces. Sí, escuché. Emilio se enfrentó a un proceso de cáncer desde niño. Él pierde una pierna pero logra vencer el cáncer. Cuando yo lo conozco estaba empezando en esta onda de querer ser conferencista, motivacional y todo ese tipo de cosas. Hasta que hace un par de años le vuelven a detectar cáncer. Vuelve a luchar, vuelve a intentarlo. Lo logra vencer y semanas, meses después, otra vez vuelve a empezar. El chiste es que, por lo que yo sé, el buen Emilio dijo que ya no va a luchar contra el cáncer. Y por lo que he escuchado, él tiene un tiempo más o menos de dos años de esperanzas de vida. Y el cuate se ha dedicado a trabajar, se ha dedicado a viajar, se ha dedicado a hacer sus conferencias. La verdad es que es muy motivador ver a una persona así, que no se derrumba. Yo lo admiro mucho porque por menos yo me tiro al piso y casi casi que me tiro tierra encima. Entonces, qué fuerte. Desde aquí también un reconocimiento a las personas que han decidido enfrentarlo y no rendirse. Y también un abrazo muy grande a aquellos que están pasando por este proceso de dudas, ¿no? De sigo o no sigo. Y es muy valiente tanto decidir el sí enfrentarlo como decidir que ya no, ¿no? Porque pues las dos es valiente. El sí enfrentarlo trae consecuencias, muchos efectos adversos. Y la incertidumbre de si sí la vas a liberar o no. Y el no enfrentarlo pues también trae pues muchas consecuencias, ¿no? Entonces es muy valiente las dos partes. Claro. Y yo siempre respeto las dos partes, ¿no? Las dos decisiones. Oye, y entonces para retomar un poco el relato. En el momento que tú terminas el proceso de las blancas, luego la quimioterapia roja. Las rojas, ajá. ¿Qué viene? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? Pues en las quimioterapias rojas, en las blancas, yo sentí el tumor y había disminuido pero muy poquito. Y en las rojas sí vi que se redujo bastante, ¿no? O sea, dije pues ya está funcionando. Pero justamente te enfrentas a comentarios medio imprudentes. Yo iba con los doctores y de repente me decían pues es que nosotros el triple negativo es el que mejor responde a las quimioterapias. Entonces nosotros esperábamos que ya se hubiera desaparecido. Pero ya disminuyó, ¿no? O sea, dime algo bueno. Claro. Nada más me decían eso y dije bueno, pues lo que tenga que ser, ¿no? Yo les sigo y ya. Entonces terminan el ciclo de quimioterapias y vienen otra vez esos estudios para ver como no se eliminó con las quimioterapias y todavía se llegaba a sentir. Pues tenían que ver otra vez con el gamma-grama y tomografía si durante el proceso no se había expandido. Pues ya vieron que no, que nada más estaba en ese lugar y entonces ya me programan para cirugía. Para retirarlo. Para retirarlo. Ok. Entonces inicialmente estaba programada una mastectomía radical de ese seno, es decir, quitarme todo. Pero a la mera hora en el quirófano el doctor me dice, oye, ¿sabes qué? Está definido donde está el tumor, ya se redujo. Te puedo hacer una, se llama cuadrantectomía, que es quitar solamente la zona en donde está el tumor. Y lo que sí te vamos a retirar es todos los ganglios. Una disección radical de ganglios, le llaman de la axila. Y me dice, ¿estás de acuerdo? Le dije, sí, está bien. ¿Eso cómo te lo dicen? ¿Fue anestesia local o algo así? ¿O cuando te lo iban a quitar? Ajá. Ok. Pueden hacerte anestesia general o anestesia local. La anestesia local es un piquetígola en la espalda, como si fuera la epidural, pero un poquito más arriba. Te duerme esta zona. En mi caso fue anestesia local, porque la anestesióloga sabía cómo aplicarla y todo. Decidieron por esa anestesia y pues ya empezó la cirugía. Y eso fue, del tratamiento fue como lo más sencillo, la cirugía. Para mí al menos. Y una vez que te hacen la cirugía y que te retiran todo esto, ¿tú pensaste algo positivo cuando él te dijo, no es necesario quitarlo todo? ¿Sentiste paz o no? ¿Te venía dando lo mismo? Me venía dando lo mismo, como que ya me había resignado a que me lo iban a quitar todo. Entonces, pues sí, le dije, sí, lo que consideren, ¿no? En ese lapso, un poquito antes de la cirugía, mi doctora me dice, oye, quiero saber, te voy a hacer un estudio, a mandar a hacer un estudio de genética, porque quiero saber si de ahí viene el problema. Ok. Ok. Oye, este, me gustaría hacerte esta pregunta, tal vez, no quiero que suene tonto ni insultante ni nada de eso, pero ¿qué significa para una mujer tener que quitarse un pecho? Pues es muy impactante, o sea, yo iba a la cirugía muy segura, pero sí dije, a ver si no después me da ese impacto, ¿no? De ya verte sin el seno, pues sí debe ser muy impactante, ¿no? A muchas les pasa, pues que ya verse sin seno, pues es una parte que siempre has tenido, que además, si tuviste hijos, te ayudó a alimentar a tus niños. Entonces, es algo importante y muchas veces no lo consideran también, o sea, las reconstrucciones tardan, o a veces ni te dan reconstrucción o el proceso de reconstrucción es muy complicado. Entonces, también el impacto psicológico es muy fuerte. Ok. Y que luego también, digo, yo he conocido algunos casos, no quiero decir que todos, pero veo que hay muchas mujeres que deciden ya no reconstruirse. Porque para ellas es un orgullo de alguna u otra manera haberlo vencido. Así es. Sí, sí, también conozco a varias. Porque además, pues el reconstruirse, el decidir reconstruirse, pues implica, te ponen unos expansores para empezar a estirar la piel. Entonces, eso es doloroso. Después te tienen que meter otra vez a cirugía. Entonces, son otros procesos, pues que también son fuertes, ¿no? Entonces, sí hay varias que deciden ya no reconstruirse y pues también está bien, ¿no? Y como lo dices, muy orgullosas lo portan y yo también las admiro mucho a las que deciden eso. Ok. Entonces, cuando te retiran todo esto y ¿cuál es la primera noticia que te dan ya tal cual? ¿No hay tema? ¿Ya no tienes? ¿Tienes o te empiezas a enfrentar a nuevos retos? Entonces, mandan todo a analizar a patología. Los bordes, digamos, de la cuadrontectomía salieron limpios. Entonces, digamos que el tumor solo estaba ahí. Pero en los ganglios me retiraron 22 ganglios y 6 sí salieron positivos con cáncer. Entonces, me tenían que pasar ahora a hacer radioterapias. Fueron 30 radioterapias y pues también son menos agresivas que las quimioterapias, pero pues te van quemando y te van quemando. Y de repente, por ejemplo, como es una zona muy cerca de la garganta, en las últimas yo ya no podía tragar. Sentía como que se reserraba, ¿no? Y me dolía hasta tragar el agua o pasar el agua. Y te quema la piel, literalmente. Es como si fuese una depilación láser o una cosa similar. Digo, nada más para imaginarnos. ¿Es un aparatito que va haciendo como luz o qué es? No, es un aparato grande. Es un aparato que es como un círculo que te envuelve y van dirigiendo como unas hacia esta zona. De hecho, primero te hacen una simulación, se llama. Te meten y te ponen unos pequeños tatuajes. Le llaman un marcaje para que ya cada que te meten a la máquina, siempre te den en el mismo, en la misma zona. Esos marcajes ayudan para dar. Yo ya me sentía, desde la cirugía yo ya me sentía libre de. Pero pues después de eso, de las radioterapias, la doctora me escribe. Ella fue como un ángel para mí. Los doctores de LIMS no lo hacen. Ella sí me dio su teléfono y yo le di el mío. Me escribe y me dice, oye, ya tenemos, ya me llegaron los resultados del estudio genético. Necesito verte. Yo le prohíbo a mis papás que me hagan ese tipo de cosas. Dime ya, o sea, si no me digas, hijo, te puedo marcar, llámame. ¿No? Porque me imagino estresante cuando necesito verte, híjole ya. ¿Qué pasó? Pues voy al hospital. Yo me esperé hasta la noche que fui, que ya sabía que no iba a tener pacientes. Entro con ella y me dice, oye, ¿sabes qué? Los estudios de genética salieron positivos. Entonces tienes una mutación en un gen que se llama BRCA1. Y esto te hace propensa en un 80% de tener cáncer de mamá. Entonces de ahí vino. Y te hace un 44% propensa de tener cáncer de ovario. Entonces tenemos que recurrir a cirugías reductoras de riesgo. ¿Qué es prevención? Prevención. Y dice, te voy a mandar con la genetista para que investigues o veas tu historia familiar. Que vean si es necesario que tus papás se hagan este estudio y ver de dónde viene, de qué rama de la familia viene. Y pues estas cirugías preventivas son importantes, que son una mastectomía bilateral radical, es decir, quitarme los dos senos. Y después una oforectomía, quitarme los ovarios para prevenir. Y existe un medicamento actualmente que se llama Olaparib, que está recomendado o está específicamente hecho para las que tienen esta mutación del gen. Entonces me manda a tratamiento con este medicamento por un año. ¿Y qué pasa? Como estaba en el tratamiento de radioterapia y luego con el Olaparib no podían hacerme las cirugías porque la radioterapia también te baja un poco tus defensas y el Olaparib después también. O sea, yo terminé radioterapia y empecé con el Olaparib. Entonces no te pueden hacer ninguna intervención mientras estés en el tratamiento porque tus defensas están bajas, porque es peligroso y porque pues prefieren no suspender ese tratamiento hasta después. Y me mandaron a hacer estudios, entonces yo ya salí de la tomografía limpia, ya salí del gamma-grama limpio, entonces me dijeron pues ya no urgen, no urgen, vámonos poco a poco. ¿Te dijeron no tienes cáncer? ¿A eso te refieres? Me dijeron ya estás en remisión. No te dicen como tal ya no tienes, ¿no? Te dicen estás en el periodo de remisión, vamos a entrar a vigilancia, que es estar haciéndote estudios periódicos para ver si no hay reincidencia, es decir, que regrese. Este, no urgen las cirugías, vamos poco a poco, primero termina todos los tratamientos. Entonces en el proceso que te encuentras, ¿actualmente estás esperando y sí te las vas a practicar o qué vas a hacer? Sí, 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 yo decidí sí practicármelas, pues justo porque ya no quiero volver a pasar por algo así y pues estoy en este proceso. Me mandaron a hacer un gamma-grama, como salió por ahí algo, una sospecha en una zona de mi cadera, están esperando, me lo tienen que volver a hacer en tres meses. Probablemente no sea nada, de hecho ahí el técnico puso que probablemente se deba a un proceso de mi cuerpo normal, pero pues tienen que asegurarse. ¿Y cómo te sientes? Pues tranquila, aunque igual que como inicié, de repente viene la sombra de y sí, sí, es. Sí, claro, sí, no, o sea, puedes estar tranquila y de repente y sí, sí. Y sí, sí. Híjole, qué complicado. Yo quería hacerte una pregunta que de igual manera espero que no sea ofensiva. Si tú tuvieses cáncer nuevamente, ¿qué harías diferente o qué consejo le puedes dar a las personas porque tú ya pasaste por eso? Creo que no haría nada diferente. Cuando yo pasé por ese proceso, me acerqué a esa asociación y me ayudó. Tomé terapias que me ayudaron también a mantenerme tranquila y además de eso, tomé otro tipo de terapias. Mejoré mi alimentación porque aunque los doctores no te dicen, o sea, te dicen puedes comer lo que quieras, pero pues mejorar tu alimentación va a ayudarte a combatirlo. Y en las otras terapias me mantuvieron muy tranquila. De hecho, cuando a mí me dan el diagnóstico y yo fui un fin de semana coyocando con mi niño porque necesitaba como despejarme, salir a caminar. En ese fin de semana me encontré a dos personas que de repente se me acercaron y me dijeron, oye, ¿podemos hablar contigo? Y yo los vi. Yo iba con mi niño y dije, no, ajá, desconocidos totalmente. Y dije primero, no, o sea, no me van a hacer algo, se van a llevar a mi niño o algo, ¿no? Ya medio paranoica. Me fui, después me los volví a encontrar, me dijeron, es que sentimos que necesitamos decirte algo. Y entonces ya agarré bien a mi niño y les dije, ¿qué pasó? Dicen, necesitamos, como que sentimos que tienes algo y queremos decirte que todo va a estar bien. Y entonces, pues yo me puse a llorar y les dije, me acaban de diagnosticar cáncer. Nunca me había pasado algo así, pero entonces durante todo el proceso me encontré muchas personas así. Tomé un tratamiento que le llaman terapia de alma, que es como eso de regresarte a ver vidas pasadas. Y todos me dijeron, estás muy cuidada, tienes que estar tranquila, pero tienes que enfrentarlo y tienes que sanar todo el plan, ¿no? Entonces me siento tranquila, lo volvería a pasar. Si me vuelven a decir, tienes cáncer, sí volvería a enfrentar los tratamientos porque sí quiero seguir aquí en este plano y quiero seguir disfrutando a mi niño. Ahorita ya, él tenía un año, ahorita ya tiene cuatro años, o sea, ya me regalaron tres cumpleaños más con él y quiero seguir, ¿no? Entonces si me vuelven a decir, tienes, pues lo volvería a enfrentar y volvería a tomar este tipo de terapias porque me ayudaban a estar tranquila al menos. Ok, ¿esas personas que eran como, tenían algún don o qué son? Ni idea, ni idea, o sea, nunca los había visto, no los he vuelto a ver, solo se me acercaron, me dijeron eso, supongo que sí tenían algo, rezaron por mí en ese momento y se fueron, no los volví a ver. Entonces, pues ese tipo de cositas que han salido me mantienen tranquila. Híjole, complicado, porque a mí de repente me escriben ese tipo de personas, vemos algo ahí que no está bien. Y a mí esto de los doctores me conflictuó aún mucho. Este, híjole. Oye, también me gustaría entrar un poquito más a la parte de tus pensamientos. No sé si lo voy a decir, es que me da mucho miedo decirla y que me vayan a, ¿sabes? Porque es un tema muy delicado, pero hay sueños de repente que pueden tener las personas que tienen cáncer, ¿no? Estas personas que ya tienen una fase terminal, que supuestamente, yo no estoy seguro de que eso exista, pero he escuchado de que hay personas que incluso mágicamente antes de que se vayan a morir, se recuperan y el cáncer entra como en un retroceso. ¿Tú llegabas a tener ese tipo de pensamientos de decir, ojalá que me suceda esto, ojalá que pase esto, otro? ¿Tú llegabas a tener algún tipo de pensamiento de esos? Sí, he escuchado muchísimas historias y muchos te recomiendan otras cosas, ¿no? Como tratamientos alternativos. Y pues sí decía, pues ojalá que me pase, ¿no? Que ya se elimine y que nunca más lo vuelva a ver. Pero como que había cierta parte de mí que pues decía, pero es que ¿cómo? ¿Cómo va a suceder algo así, no? Pero aún así intenté tratamientos alternos. Justo digo, la terapia del alma, me ponía meditaciones guiadas que pues justo hacían que te visualices a ti misma y como que ya está sana, que se elimina el tumor, como que las células están muriendo. Todo eso lo intenté. No sé si ayudó o no, pero al menos me mantenía tranquila o pensaba que yo podía tener cierto control de la enfermedad y eso me ayudaba. Claro. Aquí mencionas algo importante, algo que puede caer en un malentendido. Muchas veces las personas pueden llegar a decir, voy a dejar el tratamiento y me voy a centrar en esto. Y eso es, no me voy a regañar mi amigo Mr. Doctor, porque él sí es muy, este, él es muy tajante en esa parte de decir, ¿sabes qué? Tú continúa, tú continúa con tu tratamiento, hazlo. Pero aquí veo algo importante, que el hecho de que algo te dé paz, te dé tranquilidad, ayuda. Claro. Entonces, este, yo creo que mientras sigan el proceso tal cual lo marcan los médicos y las cosas, este, vale la pena que, que vivan también su proceso desde el punto de vista espiritual, psicológico, lo que sea. Siempre y cuando reciban la paz, no importa lo que les digan las demás personas, ¿no? Sí, sí, porque justo también el estrés, pues es, puede ser un factor detonante. Entonces, justo yo antes de vivir el cáncer o de que me lo diagnosticaran, viví muchos sucesos estresantes, que justo en terapia como que me hicieron recordarlos. No me ayudas, no me ayudas. Me hicieron recordarlos y anotarlos, y sí fueron bastantes, ¿no? O sea, desde la muerte de un amigo por COVID, desde un, una, bueno. No llegó siempre una violación, me tocaron, me hicieron un montón de cosas, este, viví muchos sucesos estresantes. Mi abuelita también, este, se había enfermado, tuvo un evento cerebrovascular, entonces, pues también, yo supongo que todos esos momentos estresantes antes del diagnóstico, pues tuvieron que ver. Sí, no sé si sea posible, pero creo que por ahí he escuchado que las personas que están en depresión, este, tienden a tener las defensas un poco más bajas, y eso puede hacer que algo que es un poquito más pequeño se desarrolle más grande. No lo sé, no me hagan caso, yo no soy experto. Este, perfecto. Y entonces, en este momento tú te encuentras en ese tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo tienes, este, que ya en teoría no tienes nada y estás en remisión? Ajá, llevo en periodo libre de enfermedad, ya casi dos años, estoy por cumplir dos años, y, pues, todo bien hasta ahora. En teoría tú, tú sigues manteniendo ese 50% hasta los cinco años, digamos, hasta liberar la barrera, sí puede haber todavía, pues, reincidencia. O sea, sí, sí aumenta ya mi porcentaje, porque ya no tengo, pero, pues, sí puede haber reincidencia. Hay una probabilidad de reincidencia. Entonces, tienen que estar haciéndome estudios. Ok, ok. Y una vez que una persona enfrenta una reincidencia, perdóname que te lo pregunte, te agradezco la apertura. O sea, ¿es más fácil vencerlo o es más difícil? Es más complicado porque los tratamientos, digamos, que se van agotando, ¿no? Si primero empezaron con un tratamiento y ahora tuviste reincidencia, pues, tienen que intentar otro. Entonces, las opciones de tratamiento se pueden ir agotando. Ok. Pero, pues, eso, cada caso y cada doctor ya. Claro. Oye, ¿y qué es lo que saben las personas con cáncer que nosotros no? Es que depende mucho de cada persona. O sea, cuando... ¿Alguna coincidencia tal vez que tú tengas con otras personas de, ah, yo también lo pensé? O yo esto, o sea, algún pensamiento que jamás en la vida hubieras podido tener si no hasta que tuviste? Ah, bueno, hay un tema muy repetido y muy controversial que es justo cómo otras personas te hablan o cómo otras personas lo tratan. Muchos te dicen, ay, eres una guerrera y eres no sé qué y... O cuando alguien muere, perdió la batalla contra el cáncer. Pues realmente nunca estás en una batalla, ¿no? O sea, tú la mente estás tratando de sobrevivir. No eres alguien que va a la guerra y todo, ¿no? Este, es muy complicado cómo muchas personas no saben cómo tratarte, ¿no? Eso, esa es la parte complicada. Y a veces las palabras no las saben elegir, ¿no? De él, échale ganas. También te lo dicen mucho, ¿no? Pues ya con levantarte e ir a tratamiento ya le estás echando ganas, ¿no? A mí de repente me decían, tú puedes con eso y más. Y me decían, no, por favor, o sea, no me eches más. Yo no quiero más. O sea, ya con esto tengo, ¿no? No me digas eso. Bueno, entonces muchas personas no saben cómo hablarte o cómo tratarte. Y que lo hacen de buena fe. Claro, claro, claro. Lo hacen de buena fe. Pues sí, sin malas situaciones. Pero sí, pero es bueno saberlo. Qué bueno que lo dices. Es bueno saberlo. ¿Y qué sí? ¿Qué sí ayuda? Pues el acompañamiento. El acompañamiento totalmente. O sea, el solo estar ahí. El que sepas que están ahí, ¿no? O de repente que te ayuden. Yo perdía mucha energía y luego ya no podía cuidar bien a mi hijo. Pues el que toda la familia estuviera ahí ayudándome con el niño, ayudándome a cocinar, ayudándome hasta a limpiar, a lo que sea. Ayuda muchísimo, ¿no? Y pues no todos lo hacen. O hay amigos que, pues de repente un mensajito, ¿y cómo vas? Y no sé qué. Pues también te ayuda. Una amiga en especial. Cuando fue mi último día de quimioterapia, me mandó flores y ahí me decía, vamos, ya es la última. Esos detallitos nutren el alma muchísimo. Qué bueno que lo dice. Si ustedes tienen algún familiar y toman en cuenta hacerle algún detalle, háganmelo llegar a través de Instagram. Yo creo que sería bonito conocer esos detallitos y empezar a fortalecer y empezar a generar como una conciencia sobre cómo podemos ayudar realmente, ¿no? Cuando una persona platicaba contigo, me imagino que empezaba a sacar todas sus dudas respecto a lo que tú tienes y a preguntarte cómo le estás pasando. ¿Tú quieres, una persona que tiene cáncer, quiere hablar de cáncer? ¿Quiere compartir cómo está haciendo su proceso? ¿O es mejor hablar de otra cosa que no sea nada que ver con eso? Te lo pregunto porque las dos pueden ser, pueden ser válidas. Es que depende de cómo lleguen, ¿no? Porque había personas que llegaban y me decían, ay, a mi mamá le dio historia, ¿no? Entonces ese tipo de comentarios, pues, te desmoralizan, te dan para abajo. Entonces depende de cómo lleguen. Bueno, sí sirve compartir la historia porque también, pues, te sirve para sacarlo, para liberarlo. Pero si empiezan a darte ese tipo de comentarios de, ay, mi mamá tuvo, mi tío tuvo y ya no la libró, ya no está aquí. Y, pues, ese tipo de comentarios, pues, te hacen sentir mal. De hecho, pues, en el mismo grupo de cáncer de mamá, cuando sé de alguien que falleció, a mí me afecta muchísimo. Es más, cuando falleció Verónica Toussaint, que, pues, nunca la conocí como en persona, pero sabía quién era, esa noche yo lloré muchísimo. Claro. Todo siempre te afecta, ¿no? Porque dices, pues, ella ya no, ya no está aquí, ya trascendió, ya no la, ya no pudo seguir. Y si eso me llega a pasar también a mí. Claro. Eso yo recuerdo que, que a mí me pasó algo similar. Pues, yo siempre he tenido como estos pensamientos muy feos de, de cosas. Y recuerdo que una vez, mi referencia máxima cada vez que viene una persona a hablar de salud, Grey's Anatomy, ¿sabes? Entonces, este, yo me acuerdo que lloraba en algunos capítulos porque veía a las personas cómo llegaban y cómo de alguna u otra manera sus pensamientos eran muy similares a los que yo tuve. Cuando me enfrenté a una cosa súper fea que está en el canal de Mr. Doctor, que no muy me gusta hablar de eso, lo comparto con algunas personas y lo compartí ahí con él, es, lo voy a decir brevemente, es como una experiencia que tuve con el VIH. No tuve, pero yo creí que sí. Entonces, cuando yo veía a la gente que llegaba y era un capítulo similar, eso yo me, aunque ya sabía que nunca había tenido, yo lloraba amargamente. Entonces, entiendo esa, 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 esa parte. Sí, sí pasa. ¿Alguna otra cosa que es importante que no te haya preguntado que tú quieres contar? Pues, dos temas. Uno, aunque el tratamiento, pues sí, es muy complicado. También sepan que existen muchos, muchos ángeles, muchas personas buenas. A mí me tocó la doctora que fue muy buena conmigo. El enfermero. ¿Cómo se llama la doctora, perdón? Yuli. 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 Ya no está en el IMSS, pero donde estoy dando las consultas. El enfermero que me ponía las quimioterapias, Eleazar se llamaba, bueno, se llama, este, muy bueno, mis venas ya no se ven, de hecho, se las acabaron y él le atinaba. A veces, en las últimas sí me tenían que picar como cuatro o cinco veces, pero él siempre le atinaba y muy bueno, ¿no? Este, entonces, sí, el tratamiento es complicado, pero también hay mucho acompañamiento y mucho amor durante el tratamiento. Exacto. Entonces, pues no tengan miedo. Si lo tienen que enfrentar, no tengan miedo y déjense apapachar, ¿no? Yo me dejaba apapachar. De hecho, en las rojas, yo me acuerdo que ya no me ponían un medicamento que hacía que me durmiera mucho y yo al enfermero le dije, oye, si me das tantita de esa droga y si me puso. Y entonces me dormí y pues me sentí mejor, ¿no? O sea, déjense apapachar y no tienen que hacerlo todo ustedes, ¿no? Porque necesitan ayuda, pidan esa ayuda. Ok. Entonces, no todo es malo durante el tratamiento. Conoces a personas valiosas, conoces muchas cosas valiosas y te conoces a ti misma un poco más y te reconoces. Yo cuando ya me veía sin cabello, al principio me dolió, pero ya después decía, ay, pues no me veo tan mal, no tengo bonita cabeza. Entonces, pues busquen esos. Hay muchos momentos buenos también dentro de lo malo. Y yo agradezco ahora mucho el que me haya, la doctora, hecho ese estudio de genética porque gracias a eso mi mamá entró, le detectaron que tiene la mutación del gen, ya le detectaron cáncer, pero en una etapa muy temprana. Y pues tengo otras familiares a los que les han detectado el gen y pueden hacer algo. Y entonces este estudio de genética por fuera cuesta como 15 mil pesos, pero el Instituto Nacional de Genómica, que es del gobierno, tiene un programa que se llama EVA, que es un programa de vigilancia anticipada y es gratuito. Entonces, si ya tienen un familiar cercano con cáncer, pueden ir a ese programa y se los van a hacer ese estudio cáncer gratuito, perdón, ese estudio de genética gratuito y entonces ya tienen una herramienta de prevención muy poderosa. Entonces, qué importante lo que dices porque por ahí había escuchado, no, tampoco lo digo así, como que si yo lo supiera, pero escuché por ahí que si tienes un familiar con cáncer, tú tienes muchas posibles, bueno, no muchas, pero sí un porcentaje un poco mayor a desarrollar cáncer que cualquier otra persona que no tenga un familiar. Así es, y entonces con este estudio que te hacen, pues ven si tienes la mutación y entonces pues ya te recomiendan una vigilancia, lo mejor si las mastografías ahorita están empezando a los 40 años, te dicen no sabes qué, desde los 30 empieza a optar por hacerte mastografías o hacerte ultrasonidos desde los 20, tanto de mama como de ovario, si eres hombre también te recomiendan. En hombres también pueden tener la mutación y también los hace propensos a tener, les eleva un poco el porcentaje de tener cáncer de próstata. Ok. Entonces, pues es importante que lo sepan, ya tienen otra herramienta, pueden optar por las cirugías reductoras de riesgo o simplemente por vigilancia. Ok. Pero pues esto va a hacer que lo detecten, pues mucho más a tiempo y que tengan muchas probabilidades. Yo apoyo tu consejo, espero yo poder enfrentarme a ese tipo de cosas porque para mí ir a un diagnóstico o lo que sea, no es imposible para mí, pero quienes tengan la posibilidad y el valor de hacerlo, vayan y háganlo. ¿Algo más, perdóname? No, no, creo que nada más. Solo quiero comentar un síntoma que casi nunca se menciona, que es, le llaman quimio, quimio brain. Cuando estás en las quimioterapias, pues también como que tus neuronas algunas se apagan y de repente se te va la onda feo, ¿no? Entonces no se espanten, pero tengan mucho cuidado porque a mí, por ejemplo, dos veces me pasó que yo fui a, iba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y de repente me tocaba a un vecino. Y me decía, vecino, dejaste tus llaves pegadas, ¿no? Y yo, no puede ser, ¿no? Y ya. Entonces, o sea, en cositas que pierdes cosas o estás platicando. Haces cosas pero en piloto automático, digámoslo así. Sí, sí, o estás platicando y de repente ya se te fue, como se dice una palabra. Entonces, pues no se espanten, pero entonces si tengan más orden, yo ahora noto todo, 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 porque es peligroso también, ¿no? Imagínense que se les olvida pagarle a la estufa o algo, pues es más peligroso, ¿no? Entonces, ese síntoma no a todas les da, no se menciona tanto, pero pues yo considero que sí es un síntoma peligroso por lo que puede implicar que se te olviden cosas importantes. Ok, perfecto. Pues algunos de los efectos secundarios más graves, como el S, que no se menciona mucho, es uno, después de la cirugía, cuando te retiran ganglios, eres propenso a tener un linfedema. Eso nunca me lo dijeron, que es linfedema que se te acumule la linfa, le llaman, y se te infle el brazo, ¿no? Justo de esa cirugía, de ese lado. O sea, entonces, después de mi cirugía, yo no podía ya cargar a mi hijo como lo hacía, tuvimos que adaptarnos, o sea, hasta para subirse a la cama y me decías, súbete en mi pierna y luego con esta mano te subo. Tienes que pasar por un tratamiento, tienes que ir con un fisioterapeuta para que puedas volver a hacer tus labores normales. El calor también provoca el linfedema, entonces no puedes ya cocinar, no puedes acercarte, no puedes asolearte, no puedes hacer muchas cosas. Y eso nunca me lo dijeron, yo lo supe gracias a la Asociación de Cáncer de Mama y me acerqué a un fisioterapeuta gracias a esa asociación. Pues a mí, ahorita que mencionas eso, también se me ocurre una pequeña idea por ahí, aquellas personas que estén viendo este video que hayan tenido cáncer y quieran comentarnos su historia de superación va a servir muchísimo para aquellas personas que vean este video y estén enfrentando el proceso. Entonces, estaría padrísimo que nos compartieran un poquito de su historia en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Y agradecerte mucho de verdad y de todo corazón, desearte lo mejor. A ti y a tu mamá también un abrazo muy muy grande y a todas aquellas personas que están viviendo este proceso de corazón en lo que podamos hacer, lo haremos con gusto. Si hay organizaciones o cosas que quieran escribirnos algo en los comentarios o si hay una forma en cómo podamos ayudar, estamos abiertos siempre a colaborar con este tipo de instituciones. ¿Algo para despedirte? Pues solamente de la asociación en donde yo me acerqué, que se llama Cáncer de Mamo México, ella ayuda a muchas personas. Su fundadora es Fabiola Ledesma y pues también si pueden meterse, ya con seguirlas en las redes sociales, tienen muchísima información. Si ustedes están pasando por un diagnóstico así, pueden acercarse, pueden ver la información, pueden entrar, decirle a Fabi yo tengo e integrarse a los grupos, siempre van a estar acompañadas. Nosotros, yo misma de repente contesto, les mandamos abrazos, hay mucho amor en los grupos y pues también si pueden donar, pues estaría perfecto. Perfecto, pues vamos a dejar por ahí también esa información y pues muchísimas gracias. ¿Y quisieras dejar alguna especie de red social o está bien así? Pues no, solamente de la fundación. Ok, de la fundación, ahí está, para que vayan a checar todo eso. Y pues, bueno, a ustedes amigos, muchísimas gracias de verdad por ver este capítulo. Quisiera hacer un anuncio muy importante. Hemos estado trabajando en muchos proyectos para todos ustedes, hemos estado desarrollando nuevas ideas. Tenemos el podcast de Relatos Forenses que es con el doctor Jorge Olivares. Si no lo han visto, váyanlo a ver si les interesan los temas de crimen. Específicamente con el doctor hablamos de temas de crimen, pero nos vienen a contar esos crímenes personas que tal vez participaron en la investigación o que pueden ayudar a prevenir este tipo de situaciones. Está muy interesante, pueden ir a verlo. Tenemos otro podcast que se llama Historias Inexplicables, donde hablamos de todos esos sucesos relacionados o no al mundo paranormal, al mundo de ovnis, pero son cosas que pasan en el mundo y que invitamos a expertos a que nos vengan a tratar de explicar un poco eso. Tenemos otro que se llama Misteriosamente Claro, donde ustedes van a poder, a través de mi queridísima amiga Lourdes Gómez, conocer esos misterios que han estado en el mundo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es una persona súper documentada, es como una biblioteca andante. Entonces, eso está bueno. Y si ustedes quieren participar en un podcast, hemos trabajado en un concepto muy interesante que se llama Anónimo y es un podcast de confesiones reales. Es un podcast donde ustedes van a poder enviar esa confesión, esa cosa que no los deja estar tranquilos, con la única condición de que sea anónimo. Entonces, lo pueden enviar, ustedes lo pueden escribir o si se animan en algún momento, pueden también ser invitados a que nos vengan a contar esa historia, obviamente tapados, cubiertos, que no se vea nada y con una voz diferente. Entonces, todos están invitados a que puedan participar. El único objeto con lo que hacemos esto es para entretenerlos. No hacemos por otra cosa, es simplemente para que conozcamos un poquito de más cosas y en lo que podamos ayudar, así como en el caso de hoy, pues estamos encantados. Muchísimas gracias, de verdad. Y te deseo lo mejor a ti y a todas esas personas que están enfrentando cualquier tipo de enfermedad. También un abrazo a esos médicos de todas las instituciones del IMSS, del Issste, de todos lados, de todos los países, que de verdad se comprometen y hacen su trabajo de una forma, aparte de que lo hagan bien, esa empatía es súper importante. Entonces, nos estamos viendo en un siguiente capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Hasta pronto.